Hola queridos hermanos, estamos viviendo ese trido pascual y el trido pascual lo iniciamos justamente con el jueves santo. Pero ¿cuáles son los signos que nos acompañan durante este día? Recordemos que en la mañana tenemos la misa crismal, la renovación sacerdotal de todos nuestros hermanos sacerdotes. Renuevan ese día que fueron ordenados y su compromiso bautismal y evangélico. En ese día también se consagra los óleos y el crisma que serán utilizados en las diferentes parroquias. Posteriormente, en la tarde, tenemos lo que es el lavatorio de los pies, la bendición de los panes y este signo muy importante de adoración. Recordemos que la bendición de los panes es un signo de cómo Dios se deja en un pan para que comulguemos todos. También tenemos este lavatorio de los pies que nos implica de que todos somos hermanos. No hay más, no hay menos. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y tenemos esta adoración acompañando siempre a Cristo doliente y encarcelado en esos momentos difíciles. Por eso los invito a que velemos a Dios, estemos con Él y vivamos este jueves santo con mucha alegría. Primero felicitando a nuestros párrocos, a nuestros sacerdotes, porque renuevan sus promesas sacerdotales. Felicitémonos y por la tarde tengamos ese sentido de alegría y de dolor. De alegría porque nos deja su carne a través del pan y ese sentido de igualdad entre hermanos y posteriormente la adoración ante el Santísimo. No desaprovechemos esta velada, no desaprovechemos este momento de oración para acercarnos a Dios en los momentos más difíciles que tuvo durante su vida para acercarnos a Él y que no se sienta solo. Acerquémonos hermanos en este Jueves Santo, verdaderamente a ese Dios que se nos ha hecho pan para quedarse con nosotros.